La ausencia de oportunidades laborales, el reciclaje y la cultura del esfuerzo son varios de los valores que se intentan transmitir a los alumnos que en pocos años deberán decidir su futuro después de acabar sus ciclos formativos. Que elijan una ocupación que requiera talento, que requiera innovación y conocimiento y sobre todo que se dediquen a algo por lo que tengan pasión. Y ellos mismos sobre todo la actitud, porque hay veces que las vas a tener y otras veces no. La formación profesional se complementa con estos testimonios y talleres donde se enseña que el emprendimiento es una opción más a tener en cuenta. La formación profesional tenemos que enfocarla no solamente al trabajo por cuenta ajena, sino también a buscarse la vida como emprendedores. Y no solamente como emprendedores, sino que están aprendiendo que dentro del trabajo por cuenta ajena también hay que emprender. Esta jornada ha servido para que alumnos de todas las edades conozcan más acerca de cómo llevar a cabo sus ideas, superen sus miedos y tengan mayor autoconfianza, según han indicado los organizadores.